El Espíritu de la Biblia Y naturalmente que el estudiar la Biblia cada día nos fortalece Nos hace sentir preparados para enfrentar un día de labor y un día de actividades en la presencia del Señor Y para eso entonces vamos a iniciar nuestro estudio el día de hoy de Marcos capítulo 1 Vamos a estudiar el versículo 17 y también el 35 siempre y cuando nos dé el tiempo Obviamente, bienvenido Pastor Jorge Muchas gracias, un placer Bienvenido Pastor Yaret Muchas gracias Pastor Bienvenido Pastor Bruno Gracias Patricio, bienvenido también Quiero aclarar que los pastores que están aquí con nosotros son esporádicos Visitas Visitas Pero son amigos Pero son amigos Lo que pasa es que en algunos programas van a aparecer y en otros programas no van a estar Claro, porque ellos son líderes, ellos trabajan en Yacareí, en San Pablo, en la sede central de Nuevo Tiempo Y desde allí coordinan actividades para todo Sudamérica Así, ellos trabajan y nosotros también Me asusté Muy bien, vamos entonces a Marcos capítulo 1 versículo 17 El texto bíblico dice Y les dijo Jesús Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres Pescadores de hombres ¿Qué hace el Señor luego de llamar a los hombres y a las mujeres para su servicio? Según Elena de Juárez En el libro del Ministerio de Publicaciones, página 308 Ella resume y responde tu pregunta Hay que dar al Señor oportunidad para demostrar a los hombres cuál es su deber e influir sobre sus mentes Nadie debe limitarse a servir bajo la dirección de ningún ser humano Porque el Señor mismo llamará a los hombres Así como en la antigüedad llamó a los humildes pescadores Y Él mismo les impartirá la educación que decía que reciban Llamará a hombres del arado y de otras ocupaciones Para que hagan sonar la última nota de advertencia Para alertar a la gente que perece Existen muchas maneras de trabajar para el Maestro Y el Gran Maestro abrirá la comprensión de estos obreros Y los capacitará para que descubran cosas admirables y sorprendentes en su palabra O sea, a ver, Dios quiere usar a todos Pero para Dios no es un problema que no tengas toda una preparación intelectual Siempre y cuando tengas la disposición para servir Y tampoco es un problema que tengas toda la preparación profesional Siempre y cuando tengas la disposición a servir Por eso ustedes han dicho más de una vez Que Dios no siempre llama a los capaces Pero siempre capacita a los que llaman Ahora, el llamado de Dios es impresionante, Pastor Porque cambia radicalmente la perspectiva personal De aquel que es llamado O sea, el hecho de abandonar aquello que estabas haciendo Siendo un pescador de pescados Que Dios te saque de las redes Que Dios te saque del barco Que Dios te saque de la playa Que Dios te saque del agua salada Y ahora te haga vivir de otra manera Y en otra dimensión espiritual En otra dimensión personal O sea, porque abandonaste todo Y Dios te llama y abandonas Y a partir de ese momento Ahora Dios te da una nueva perspectiva Ese llamado de Dios es fantástico Y son oportunidades que Él le da A personas que, como decíamos Quieren estar dispuestas para marcar una diferencia Y así como Dios llamó a pescadores Dios nos llamó a nosotros Que estamos aquí sentados también O sea, porque probablemente Cada uno con nuestras historias Pero Dios nos llamó a todos Yo nunca imaginé ser un pastor Por ejemplo, ¿no? Y Dios, sin embargo, me llamó Para ser un pastor Y que, bíblicamente hablando Lo sabemos Un pastor es aquel que cuida del rebaño Y aquel también que dedica su tiempo Para pescar personas Para el reino de los cielos Para completar el rebaño del Señor, ¿no? Para completar el rebaño Mira, yo pensaba Sin ir muy lejos Tomemos la Biblia como ejemplo ¿Hay algún médico Entre los escritores de la Biblia? Sí, claro Lucas Lucas, muy bien ¿Hay un rey? Sí David Salomón ¿Hay sabios? Sí, Salomón ¿Hay teólogos? Sí Pero también hay pescadores ¿Quién? Pedro Pedro Andrés Andrés ¿Hay un bollero? ¿Amos qué era? Sí Era un cuidador de ganado Un cuidador de ganado O sea, para Dios no es problema El problema nosotros le ponemos a Dios Cuando no le permitimos actuar Y sabe, pastor, aquí el texto Una frase clave dice Venid en pos de mí O sea, que la diferencia De que nosotros seamos pescadores de hombres No está en uno mismo O sea, el factor Es Venid en pos de mí O sea, Él es el que nos hace a nosotros No importa La capacidad De repente La preparación intelectual Sino que nosotros tenemos que venir Ir en pos de Él Él es el que nos hace a nosotros No nosotros a nosotros mismos Él es el que nos hace a nosotros Pescadores de hombres Ese es el factor Esa es la diferencia Muy bien, vamos a avanzar Marcos capítulo 1 Verso 35 Jorge, por favor Si puede leer Sí Vamos entonces Marcos 1.35 La Biblia nos dice lo siguiente Levantándose muy de mañana Siendo aún muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto Y allí oraba Jesús oraba ¿Qué dice Elena de Juárez? Elena de Juárez dice así Ninguna vida estuvo tan llena de trabajo Y responsabilidad como la de Jesús Y sin embargo Dice la declaración Y sin embargo Cuán a menudo se lo encontraba en oración Cuán constante era su comunión con Dios Y tanto es así Que a veces llevó a sus discípulos Para que oren Y le dice Oren un poquito por mí Y dice Que eran dormidos Dormidos ¿Cuántas veces? Tres veces Tres veces Tres veces vino Los encontró dormidos Bueno, ahora pueden seguir durmiendo Ya está Este Si Jesús Si Jesús Siendo Jesús Siendo Jesús Oraba lo que oró Cuanto más nosotros necesitamos hacerlo Casi que podríamos cerrar el capítulo con esa declaración ¿No? Porque ¿Qué más se puede decir? O sea Hay No sé Si alguien puede Tener una excusa para no orar Porque si no orar ¿Qué le queda? ¿Qué queda después de la oración? Es que la oración Es la respiración del alma O sea Si no oramos No tenemos otra manera de conectarnos De conversar con Dios De contarle nuestros problemas Nuestras dificultades O sea Repito Es el aliento del alma Es el corazón de nuestra experiencia espiritual El hecho de conversar con Dios A través de la oración Pastor Ya leo usted que nos enseña tanto En la escuela bíblica ¿Qué es lo que es orar? Alguien que nos está viendo acá Y no sabe Cómo orar Es más Los discípulos le preguntaron a Jesús Enséñanos a orar Enséñanos a orar Decían Los discípulos Y sin lugar a dudas Jesús enseñó a sus discípulos a orar Bueno Nosotros tenemos un ejemplo de una oración Como Jesús empezó a describir al Padre Sus cuidados Como nosotros tenemos que pedir al Padre Como también nosotros tenemos que en la oración Pedir por los demás Relacionarnos con los demás Perdonar Y todo ello Y un detalle que Elena de Juárez menciona de la oración Es que la oración dice No hace que Dios se acerque o baje hacia nosotros Sino que la oración nos eleva ante su trono Interesante Cómo la oración nos permite entrar por la fe En la presencia del trono de Dios Eso es lo más impactante De que nosotros cuando oramos Por la fe Entramos en su presencia Y es allí donde Él nos comparte Su esperanza Sus promesas Su panorama de la vida El horizonte que Él nos quiere enseñar Hacia el final Hacia su segunda venida Eso es lo que Lo que proyecta la oración Y por eso Jesús oraba también Porque Él tenía una responsabilidad inmensa que hacer Y Él se proyectaba En la oración Y se fortalecía en esa esperanza De que Él iba a dar salvación a la humanidad Queridos amigos Vamos a hacer una pequeña pausa Un consejo Con toda esta temática importante de la oración Para las consideraciones finales No quiero olvidarme de ofrecerle los cursos bíblicos Que Nuevo Tiempo tiene para cada uno de ustedes En forma gratuita Accese a través de la página NuevoTiempo.org Y allí en la pestaña que dice Escuela Bíblica Usted tiene acceso a todos los cursos bíblicos Que el Pastor Yaret Es el director Nacional o internacional De la Escuela Bíblica para el Mundo Hispano Así que por favor No se vaya Ya volvemos Un par de segundos Nada más ¿Qué tal? Me acompañas en otra lectura inspiradora Padres y madres Tenéis una obra solemne que realizar La salvación eterna de vuestros hijos Depende de vuestra conducta ¿Cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? No reprendiéndolos Porque no harán ningún bien Hablad a vuestros hijos Como si tuvierais confianza en su inteligencia Tratadlos con bondad, ternura y amor Decidles lo que Dios espera que hagan Decidles que Dios desea que se eduquen Y se preparen para ser obreros con Él Cuando hagáis vuestra parte Podéis confiar que el Señor hará su parte Esta cita la puedes encontrar en el libro Conducción del Niño Y también puedes descargarlo del aplicativo Del App Store o del Play Store Buscando Elena G. de Juay También puedes hacerlo Visitando la página www.editorialaces.com Gracias por estar con nosotros nuevamente En este capítulo de Cree en sus Profetas Estamos en las consideraciones finales De lo que significa todo este tema, Pastor, de la oración Gracias, Pastor Patricio Bueno, hay mucho que podríamos decir en relación a la oración Pero resumo Dios no necesita que le contemos Él sabe Pero cuando le contamos Estamos mostrando nuestra confianza Y al mismo tiempo estamos autorizando Para que Él intervenga Y realice su obra en nuestra vida Recuerdo la declaración del Apóstol San Pablo Cuando dijera que Nos acerquemos confiadamente Al trono de la gracia Para hallar el oportuno socorro Con esa actitud Y con ese espíritu Jared, por favor Coloca nuestra vida en manos del Señor Vamos a orar Bendito Padre Venimos delante de Tu presencia, Señor Con la plena certeza De que Tú puedes darnos ese socorro Que tanto necesitamos Hay muchas personas Que están orando con nosotros en este momento Y precisan justamente Entrar en una constante En constantes momentos de oración contigo Para que Tú puedas iluminar sus vidas Con esperanza Con Tus promesas Gracias, Señor Porque nos has dado Ese medio de comunicación contigo Gracias En el nombre de Jesús Amén Amén Muchas gracias, queridos amigos Por hacernos parte de su vida Siga la compañía A Nuevo Tiempo Hay mucha programación Importante Relevante para su vida En este canal Será hasta un próximo capítulo De Creer en sus profetas Que Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!